Un sismo de 5.9 grados en la escala de Richter sacudió Afganistán en la madrugada de este miércoles 22 de junio. La emergencia se presentó en las regiones de Pactika y Kost, una zona rural y montañosa de difícil acceso, por lo que los equipos de rescate han solicitado apoyo. De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, también hubo una réplica de 4.5 grados. El epicentro fue a unos 46 kilómetros de la ciudad de Kost, cerca de la frontera entre Pakistán y Afganistán. Hasta el momento, las autoridades reportan al menos 920 muertos y 600 personas heridas. Además, según la agencia de noticias estatal afgana Baktar, en las próximas horas se prevé que el número de muertos aumentará de forma considerable. Esta es una de las situaciones más difíciles que enfrenta el país desde la llegada de los talibanes. Las primeras imágenes de la emergencia fueron dadas a conocer por Abdul Wahid Rayyan, director del medio estatal, a través de su cuenta de Twitter, donde compartió varias fotografías en la que se ve el panorama de angustia que vive esta región del mundo tras la emergencia. El gobierno de los talibanes comenzó desde hace unas horas las labores de rescate con el envío de asistencia, helicópteros y suministros médicos. Sin embargo, han solicitado apoyo para ayudar a los cientos de víctimas entre los que se encuentran mujeres y niños. Abro comillas. Pedimos a las agencias de ayuda que proporcionen asistencia inmediata a las víctimas del terremoto para evitar un desastre humanitario. Cierro comillas. Instó en Twitter el viceportavoz del gobierno, Bilal Karimi.